1, 2, 3, 4 En Radio Universidad Austral de Chile estamos todos preparados para disfrutar de Uso Recreativo La música acompañará la conversación necesaria para disfrutar de un buen momento radial Uso Recreativo, Música y Palabras Como todos los jueves desde las 21 horas En Radio UH Con ustedes, Guillermo de Lía Hola amigos, amigas, buenas tardes, buenas noches ¿Cómo están? Gustazo estar de vuelta en el estudio de la 90.1 para hacer otro programa de Uso Recreativo Estamos... No sé a qué hora están escuchando este programa, este audio pero bueno, ahora son de jueves a la tarde unos minutos pasados a las 3 Este es un nuevo horario, entiendo, en el cual vamos a estar en vivo y grabando el programa el cual se va a repetir a las 9 de la noche en el horario habitual de Uso Recreativo Así que sea como sea, ya sea si están en la tarde, buena noche, en la noche Bienvenidos, bienvenidas de nuevo También nos pueden escuchar en las plataformas, en las redes sociales de la radio en Facebook, en Youtube y en otras plataformas, creo que también en canal de BTR Sea como sea, acá estamos contentos de estar de vuelta en el estudio de alguna forma comenzando este segundo semestre el programa de la semana pasada fue grabado, lo había grabado en una charla ahí en un viaje que hice a Montevideo así que, en la práctica, este es el primer programa en vivo del segundo semestre Dicho todo esto, vamos con la primera canción Música Música ¡Gracias! 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 quit the zombie no esté básicamente la letra dice eso nada más es la sexta canción en este disco que originalmente fue editada en el disco de rock y erickson and the aliens del año 1980 a ver la carrera de erickson la repasamos cuando él falleció hace un par de años no recuerdo exactamente el mes pero fue en el 2019 hace tres años ya verdad este creo que fue en 2019 un tanto errática verdad este marcada y por algunos problemas de salud y problemas legales que tuvo él empezó con los 13 floor elevators ahora este grupo es el primer grupo que usó la palabra psicodelia para describir la música que hacían en los 60 y sobre el final de esa década bueno tuvo esos problemas no esté después de unos cuantos tiempo largo en algunos tratamientos bastante invasivos en algunos hospitales este sobre fines de 70 volvió a la escena y compuso una cantidad de canciones que fueron editadas como les digo en este disco con rock y erickson and the aliens en una formación de fantasía no en la práctica él para sus presentaciones en vivo se juntó con los explosivos que era una banda de texas que que bueno lo acompañaron en alrededor de 50 recitales a lo largo de tres o cuatro años y se dice que tocó en vivo más veces con esa banda que con sus que con su grupo original no esté los 13 floor elevators este el cuento bueno que rock erickson un tipo relativamente conocido verdad este que el otro entonces empezaron a circular una cantidad de grabaciones ilegales de esos recitales hasta que bueno alguien ahí de los explosivos y dijo bueno si alguien está currando mejor hagámoslo nosotros entonces escarbar en sus archivos y rescatar a algunas versiones verdad las pulieron las remasterizaron algunas y sacaron este este disco en el cual está esta versión que escuchamos no es que no voy a llegar mucho más de rock y erickson verdad simplemente mencionar que un tipo con una vida un tanto dura pero que de alguna forma ha influenciado una cantidad de artistas y ese tipo importantísimo en la escena de lo que es el rock and roll verdad este bien comentario más este el introductorio de alguna forma y me fijé el el audio del programa la semana pasada en que charlamos ahí con nicolás barcia en unas cuantas vistas en youtube por lo menos para lo que son los estándares de uso recreativo así que que bueno me alegro este también está colgado el archivo en ibox y hace poquito creé una cuenta del programa en instagram así que bueno pueden buscarla por ahí en uso recreativo radio lo que hago ahí es como hago en facebook y en twitter es simplemente hacer los anuncios de los programas y bueno en el transcurso de la de esa charla que a la cual eludía de la semana pasada creo que con el invitado no estoy seguro pero creo que mencionamos en el transcurso de esa conversación a los supersónicos una banda de surf montevideana así que nada riesgo de estar equivocado igual vamos a escuchar ahora a los supersónicos que no se puede ver en el transcurso de esta charla que no se puede ver en el transcurso en el transcurso de la Para no confirmarme Quiero hacer fe Me dicen que no puedo Porque soy de metal Yo saco mi pistola Me pongo a disparar Los que se llaman Su voz está cerrando a la hermana Yeah, I'm a stranger Aunque le quiero nada Yo saco mi pistola Yo saco mi pistola Quiero un labellón y lo quiero ver en el sur Quiero un shawarma y pita con jamús El mozo que se apure no me haga esperar Soy un extranjero Son cosas que se dan a mala Yeah, I'm a stranger Aunque le quiero nada No, 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 no Bien, ahí pasaron los anunciados supersónicos haciendo esta versión de Killing Nananaba que es la catorceava canción del disco Ola Estática del año 2001 y Ola Estática es el tercero de los discos que han editado los super alrededor de unos 10 más o menos la alusión viene a que es un grupo longevo que comenzó temprano en los 90, no recuerdo exactamente el año y bueno, era común verlos en los mismos lugares incluso seguramente en alguna fecha no recuerdo junto con los chicos eléctricos de los cuales hablamos la semana pasada es un grupo que su primer disco, El Mundo Pistola, del año 94 era más panqueta, parecían como los Clash de alguna forma y en algún momento hicieron un giro y empezaron a hacer música surf con la cual siguen haciendo hoy día de hecho creo que se han presentado, creo no, se han presentado acá en Chile hay un video que da vueltas de ahí de, creo que este programa VIAX un video que ya tiene unos cuantos años que es bien divertido, los tipos son buenos músicos pero más allá de eso tienen mucha onda para tocar en vivo son muy divertidos, con mucho humor, sin miedo al ridículo entonces sus presentaciones en vivo son bien disfrutables busquen el video ese que está en YouTube donde se presenten en VIAX y van a ver algunas excentricidades que hacen y muchas citas, verdad, aludiendo a los clásicos de la música surf una cosa interesante es que el último disco de grupo como tal es del año 2019 pero del 2016 a la fecha se han dedicado a sacar una serie de PES creo que son 10 a esta altura de canciones clásicas uruguayas en versión surf pero canciones de todo tipo, desde folclore puro y duro hasta canciones de rock and roll, pasando por el himno nacional y canciones de ese tipo, verdad es muy divertido porque es disfrutable obviamente cuando uno conoce las canciones originales es un cague de risa en buena forma, verdad porque uno se da cuenta ahí los recursos que usan yo qué sé, cómo desconstruyen las canciones pero aún si no se conocen las canciones originales creo que es disfrutable porque es muy buena música por ejemplo en el volumen 8 de esa serie dedicado al rock and roll de los uruguayos de los 90 hay una versión de Dale Maluco que es uno de los clásicos de los chicos eléctricos no lo he dicho pero bueno los supersónicos son un cuarteto que está integrado por o estaba integrado por tres hermanos Tito, Leonardo y Gabriel Lagos ellos usan el seudónimo de Sónico al estilo de los Ramones, verdad los dos primeros guitarristas y Gabriel el cantante y en la batería están acompañados por Pablo Sónico entre comillas Gómez Gabriel dejó el grupo en el 2018 y ahora el bajista es Leandro Mangano pero bueno el cuento es que Tito el guitarrista principal del grupo junto con Nico Barcia es el integrante de esta banda que escuchamos Nico Barcia y Tito Sónico así que nada vamos a seguir con música este jueves 22 de septiembre ahora vamos a cambiar un poco el palo lo que siguen son The Mountain Goats The best ever death metal band out of Denton was a couple of guys who'd been friends since grade school one was named Cyrus the other was Jeff and they practiced twice a week in Jeff's bedroom the best ever death metal band out of Denton never settled on a name but the top three contenders after weeks of debate were Satan's Fingers and the Killers and the Hospital Bombers Jeff and Cyrus believed in their hearts they were headed for stage lights and Learjets and fortune and fame sewing script that made prominent use of a pentagram and stenciled their drum heads and guitars with their names and this was how Cyrus got sent to the school where they told him he'd never be famous and this was why Jeff in the letters he'd write to his friend helped develop a plan to get even when you punish a person for dreaming his dream don't expect him to thank or forgive you the best ever death metal band out of Denton will in time both outpace and outlive you hail Satan hail Satan tonight hail Satan hail 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 Mountain Goats la canción que abre el disco de 2002 de los Mountain Goats que se llama All Hail West Texas que es el sexto disco de estudio del grupo que en realidad hasta ese momento era el proyecto personal de John Darniel básicamente es una guitarra y el tipo grabando y de hecho es el último disco que el grupo el último disco de esa primera etapa que el disco grabó en modo casero literalmente en un doble casetero Panasonic en la casa de John Darniel y luego él distribuía en CDs y a veces los imprimían también en vinilo obviamente con el tiempo y después de de que el grupo fuese un poco más conocido hay múltiples reediciones en CD y también en vinilo pero esto estamos hablando de música realmente low file y música grabada en la casa de forma independiente All Hail West Texas este disco que les digo que en su tapa incluye que o anuncia mejor dicho que es un disco que de 14 canciones sobre 7 personas 2 casas una motocicleta y un centro de tratamiento para niños y adolescentes esta canción que escuchamos habla de un par de amigos que básicamente estaban haciendo un grupo de death metal en el dormitorio de uno de ellos y bueno nunca nunca tocaron en vivo pero aún así fueron la mejor banda de death metal de su pueblo es una letra muy linda que habla sobre algunos de los nombres que consideraron para su grupo y el derrotero que siguieron esos chicos de alguna forma habla de perseguir los sueños que se tienen después de este disco que como les decía fue editado en el 2002 en el mismo año también en el 2002 los Mountain Goats sacaron otro disco el Tallahassee que ese ya fue grabado en un estudio profesional y con una banda había más músicos un grupo bien interesante que varía mucho que la única constante es que John Darniel es su miembro permanente vamos a seguir con la música ahora la transición no va a ser en comparación con la anterior no va a ser tan brusca hay cierta continuidad estética podemos decirlo en varias cosas primero por la música en sí y aparte porque bueno Laura Jane Grace la líder y cantante del grupo que sigue ha hecho ha versionado en vivo la canción que acabamos de escuchar obviamente ahora vamos a escuchar otra canción la canción ¡Suscríbete al canal! 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 99 durante la reunión que hubo en esa ciudad de la Organización Mundial del Comercio donde hubo una cantidad de manifestaciones protestas hay un par de versos que dicen en relación a esa protesta cuando fue el tiempo de tirarle ladrillazos al Starbucks, a las ventanas de Starbucks, o sea hacerlo crema al Starbucks, dice bueno vos me dejaste sola o sola es una letra interesante pero de vuelta creo que hay como cierta ironía así que nada es una linda canción, búsquenla como les digo hay muchísimas versiones, tanto de estudio como en vivo porque es una canción relativamente que tiene buena llegada y que por lo tanto ha sido adoptada por una cantidad de personas y algunas interpretaciones son bien vívidas son muy lindas de ver, así que nada ahora vamos a seguir con música y ahora sí vamos a cambiar un poco el estilo ¡Gracias! 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 Esta versión por parte de Nip Kay and the Baptists de esta canción tradicional del folclore de Estados Unidos, Ray Whiskey. En esta versión de Nip Kay and the Baptists, la canción aparece o forma parte de una caja que fue editada en el año 2005 que se llama B-Size and Ravities, que son tres discos. En formato CD son tres discos y en el primero de esos tres aparece esta canción que, bueno, como deja ver el nombre de la caja, tiene lados Bs de singles y rarezas, ¿verdad? En este caso, esta canción de... esta versión de Ray Whiskey fue editada en un FlexiDiscs que salió en el... creo que en el año 89 en una revista de música en el cual, bueno, habían hecho una entrevista o una nota sobre Nip Kay and the Baptists y, bueno, como obsequio a los lectores, como era común en aquella época, venía un disquito de vinilo, verdad, FlexiDisc, un disco bien, bien finito, en el cual aparecía esta canción. Este, que después, bueno, fue agregada o forma parte de esta caja a la cual le hacía mención. No sé exactamente, no tengo la información de en qué año fue grabada la canción. Sí fue en el FlexiDiscs del año 89. Y fue grabada una formación bastante rara, entre comillas, porque no fue con los Bs, fue con músicos, obviamente, algunos Bs y otra gente cercana, ¿verdad? Pero no una formación de las reconocidas de los Bs, estaba, aparte de Cave, en los vocales, estaba Nick Harvey, que tocó la guitarra acústica y también la batería. Hugo Reis, el primer baterista de Nip Kay and the Baptists, que estuvo, en verdad, un par de años, nada más, del 83 al 85, así que estimo que esa grabación debe ser de esa época, más allá de cuando se haya editado. Hugo Reis en la guitarra. Y Tracy Pugh, que nunca formó parte de los Bs, pero sí de los Weird Al Party, un grupo anterior a Nip Kay and the Baptists, era bien que tocó el bajo. Y bueno, como les decía, esta es una canción tradicional del folclore de Estados Unidos, que habla simplemente del gusto y un poco el abuso, quizás, del whisky de Centeno, ¿no? El ride whisky, este whisky que se consigue, por ahí se consigue, por ahí se consigue todo en todos lados, que para tener esa denominación, al menos en la masa que se destila, tiene que tener 51, mínimo 51% de semillas del Centeno. El resto normalmente es maíz y cebada. Sea como sea, es una de las tantas canciones del folclore de Estados Unidos que los Bad Seeds, de alguna forma, han rescatado. Y bien, de esta forma, un tanto rápida, porque ahora los programas van a ser un poquito más cortos, van a estar sobre los 50 minutos, estamos llegando al final de esta misión de uso recreativo, que entiendo que nos están escuchando en vivo, pero también nos van a poder escuchar a las 9 de la noche en el oral habitual de uso recreativo, tanto en las ondas al aire, no sé cómo se dice eso ahora, como en los canales de YouTube y esto y que el otro. Así que nada, les voy a dar las gracias a Nicolás y Diego, que han estado en los controles, registrando este archivo de audio, y también a mi compañero del día de hoy, ahí tengo a Calfuco acá al lado, no sé si quiere saludar, Calfuco. Hola, tengo un canal de YouTube que se llama Calfuco YT, todos juntos, y bueno, vayan a suscribirse, gracias. Muy bien, ahí Calfuco hizo su anuncio, no voy a comentar mucho sobre el canal de Calfu, véanlo. Nada, así que bueno, nos vamos a despedir con otra canción uruguaya, de alguna forma cerrar ese círculo que abrimos la semana pasada, también con un grupo que comenzó en los 90 y que uno podía ver en algunas instancias ahí con los chicos eléctricos y con los supersónicos que hablamos. Estoy hablando de La Hermana Menor, un grupo que ya hemos escuchado en uso recreativo y que está sonando por lo bajo. Vamos a escuchar una canción, la cuarta canción del disco X del año 2003, la canción que se llama 1, 2, 2, 3, 4, 5. Así que antes, disculpame Nicolás, pero me acordé de decir algo importante que me había olvidado. Yo por cuestiones laborales la semana que viene y la otra no voy a estar. Así que bueno, ahí tengo que ver si podemos programar algún audio, repetir algún audio ya emitido, pero no vamos a estar en vivo, porque ya les digo no voy a estar acá en Valdivia. Así que estaremos retomando, si todo va bien, no sé ni qué fue hoy, 22, seguramente, bueno, ahí la segunda semana de octubre. Ahora sí, con eso los dejo, nos despedimos, nos reencontramos ahí cuando sea oportuno y que tengan un buen fin de semana. Mira quien está acá, cuando vos entras, siempre genera su silencio. Nuestra majestad en la oscuridad, en el intenso, Yo quiero presentar a mi nuevo amigo, no hace diez minutos que está conmigo, y ya le conté todo lo que sé, y lo que pasé, y tu historia. Y qué casualidad, cuando más me odias, pues te presentas de repente, supurando estrés, la bolsa de diez impaciente. Dale conmigo, tu gran periódito, trata de convenzarnos de que está perfecto, y hablanos sobre ti, estoy sentado aquí, esperando oír tu memoria. No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Thank you Thank you